¿Cómo crees que ha cambiado la tecnología en la forma de realizar viajes? Bueno, la tecnología en verdad te ha ayudado bastante. Bueno, desde Marriott nosotros manejamos una aplicación donde los huéspedes pueden hacer sus reservas desde su celular o desde una computadora. Pueden manejar las fechas, los requerimientos de su estadía, el tipo de hotel que quieren. Cuando llegan se les puede activar una llave móvil, cosa que no necesitan tener el cartón o una tarjeta de plástico para entrar a su habitación. Simplemente con su celular pueden acceder a su habitación, pueden pedir los requerimientos que quieran durante su estadía, toallas, más jabón, algún room service. Pueden ver el estado de su cuenta conforme van pasando las noches en su estadía. Y bueno, eso nos facilita bastante a nosotros desde el hotel o la gente que trabaja con nosotros para estar más conectados con los huéspedes. Es hacer una relación más estrecha y permite que la estadía sea mejor para ellos. Buenazo. La dos sería, ¿cuál es la temporada o los meses donde las personas hacen consultas sobre sus viajes? Bueno, aquí en Perú, nuestra temporada baja es ahorita en verano, más o menos desde la quincena de diciembre hasta la mitad de marzo. Es donde recibimos menos turistas o menos gente que viene a Perú a hospedarse. Y la temporada alta comienza más o menos desde abril hasta octubre, noviembre, donde se ve más afluencia de público. Bueno, en verano no recibimos muchas personas porque normalmente los trabajos dan un poco de vacaciones o simplemente la gente no opta por venir aquí a Perú. Claro. La tres sería, ¿cuáles son las temporadas donde concretan la reserva? ¿Aumentan los precios? Bueno, sí. Como te dije, la temporada baja, normalmente los precios suelen bajar bastante, más o menos un 30%. Y en la temporada alta, donde comienzan ya a aumentar las reservas, por normalidad del mercado, los precios suelen subir un poquito más. Pero en general, como te dije, sí, la temporada alta comienza más o menos en marzo y ahí es donde se concretan más las reservas para nosotros. Claro. La cuatro sería, ¿si realizan deportes de aventura? ¿Lo tienen en su programa como hotel? Bueno, nosotros, ahorita yo estoy en Aloft, Lima Miraflores, que queda en 28 de julio. Nosotros, es de Marre también el hotel. Nosotros tenemos un programa de, incentivamos a la gente que vaya a hacer deporte a la playa, a la Costa Verde. La tenemos, literal, a cuatro cuadras. Entonces, nos ayuda bastante y, de hecho, la gente que viene a nuestro hotel, una de las primeras preguntas que hace es cómo acceder a la playa que está bien cerca y si hay algunas actividades que les podemos recomendar para que ellos puedan pasar su tiempo libre ahí, ¿no? Buenísimo. La otra sería, ¿han presentado algún problema, alguna situación que afecte a los turistas? Bueno, desde nuestro hotel, ninguna. Bueno, ahorita en la pandemia, de hecho, tenemos cerrados los espacios públicos. O sea, nuestra piscina en gimnasio, que de hecho también es algo que jala bastante a los huéspedes, sobre todo ahorita en verano, que la gente quiere estar un poco más fresca, que se quiere meter a la piscina y etcétera. Pero, después de eso, no han habido muchas situaciones que afecten a los huéspedes. Claro. La otra sería, entre sus destinos, como cadena de hoteles, ¿qué tipo de paquete ofrecen? Bueno, nosotros tenemos hoteles en Lima, tenemos tres. El Westin, el Alof, donde yo estoy trabajando ahorita, y el AC. Tenemos un hotel en Paracas, el Luxury Collection. Tenemos dos hoteles en Cusco, uno en la ciudad de Cusco y otro en Urubamba. De hecho, tenemos bastantes paquetes. Tenemos paquetes para parejas, tenemos también, como tú mencionaste, paquetes de aventura, que eso ya vendiera de ser en Urubamba, en el Valle Sagrado, o en Paracas, que tenemos actividades en la playa. Pero sí, ofrecemos, hay bastante variedad de paquetes que se acomodan a todo tipo de huéspedes o a todo tipo de turistas que vienen acá a Perú. Buenísimo. La siguiente sería, ¿cuál es la pregunta más frecuente que les hacen los turistas? Bueno, la pregunta más frecuente cuando llegan es, ¿qué restaurante de comida peruana me recomiendas? Esa es básica. Porque, bueno, de hecho, casi todo el mundo sabe que la cocina peruana es una de las top del mundo. Entonces, los huéspedes siempre vienen con ganas de probar ceviche, con ganas de probar comida criolla, que, de hecho, es un distractivo también para que vengan acá a Perú, ¿no? Entonces, esas son las preguntas más básicas y de las primeras que te hacen huéspedes cuando llegan a Perú. Buenazo. La otra sería, ¿qué información entregan a sus clientes? Bueno, cuando llegan, entregamos todo tiempo de información, qué atractivos tienen cerca del hotel, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Ahorita en la pandemia le damos también la información de las restricciones, del toque de queda. Y, bueno, básicamente eso. También facilidades, si es que se quieren mover, taxis, alguien que los recoja, los números, museos, o atractivos que quieran conocer también cuando estén aquí en Perú. Buenazo. La otra sería, ¿cuántas reservas al día tienes? ¿Y a qué lo atribuyes esas reservas? Bueno, nosotros, más o menos, nuestra cantidad de reservas diarias es entre, bueno, Alof, para comenzar, tiene 164 habitaciones. Y, bueno, nuestra cantidad de reservas, más o menos, diarias son entre 70, 60, ahorita en temporada baja. En temporada alta sí aumenta bastante, pero también de acuerdo a la temporada. Ya, buenísimo. ¿Cuán rápido puede responder y por qué? ¿Responder el hotel? ¿Hacia el huésped? Sí. Bueno, como te digo, nosotros en Marre tenemos una aplicación que la manejamos todos desde el celular y es tipo un chat. El huésped manda un chat y nos llega a nosotros una notificación y lo tenemos que responder. De hecho, también Marre te exige un tiempo de respuesta que tiene que ser rápido, justamente para que la conversación con el huésped sea fluida y él no esté esperando que le dé una respuesta a horas. Entonces, sí, la respuesta y la fluidez de la conversación es bastante rápida. Ya, buenísimo. La otra sería, ¿cuántas personas trabajan contigo y por qué tiene esa cantidad de personas trabajando con usted? Bueno, de hecho, nosotros en el hotel de 164 habitaciones inicialmente éramos 90. Esta cantidad estaba ya estipulada para cubrir todos los turnos y toda la demanda de los huéspedes cuando el hotel está al 100%. Y bueno, ahora por la pandemia, de hecho, como todos los negocios normales, hemos tenido que reducir el personal a un 60%. Ahorita somos 50 personas y que de hecho también se ha ajustado a la cantidad de huéspedes que están yendo al hotel y que tienen unos requerimientos para que no se quede nadie sin atención y todo esté funcionando mal. Claro. La otra sería, ¿cuál cree que es su mayor debilidad? Bueno, la mayor debilidad de nosotros es, bueno, podría ser que tenemos un restaurante que es un poco pequeño. De hecho, el aforo máximo es como para 40 personas. Normalmente un hotel debería tener, un hotel de tanta cantidad de habitaciones como nosotros debería tener un restaurante un poquito más grande, pero por el tema del espacio no se pudo hacer y de hecho ahorita por la pandemia hemos tenido que reducir el aforo al restaurante también bastante. Claro. La siguiente sería, ¿qué opciones de pago manejan ustedes? Bueno, nosotros tenemos tres opciones de pago. Puede ser pago en efectivo, puede ser pago en tarjeta de crédito o tarjeta de débito o puede ser un pago a crédito de alguna empresa. A veces vienen turistas o huéspedes que vienen, que son corporativos. Por ejemplo, Alicorp trae a su gente de Bolivia, de Argentina, de Chile. Ellos vienen, suspenden el hotel, hacen lo que tienen que hacer y simplemente no pagan nada. Todo es a crédito de Alicorp. Entonces nosotros le pasamos la factura a Alicorp y ellos ya se encargan de pagarnos a no sé cuántos días. Buenísimo. Después la siguiente sería, ¿capacita al personal y por qué? Sí, de hecho, el hotel y bueno, Margo también nos exige capacitaciones continuas. Las capacitaciones son cada dos semanas o tres semanas de diferentes temas, pero siempre se va refrescando algo como para que la gente esté siempre en la misma sintonía. Pero sí, las capacitaciones son continuas, recursos humanos, capacitaciones en temas técnicos, en temas operativos. De hecho, el personal sí está bastante capacitado y como te digo, las capacitaciones son bastante continuas. Buenazo. Después la otra sería, ¿alguna recomendación al realizar viajes? Bueno, siempre, de hecho sí, tener siempre tu reserva hecha porque tenemos también huéspedes que vienen con reservas, bueno, huéspedes que vienen sin reservas y se acercan al hotel pidiendo una habitación, a veces el hotel está lleno, o no tienen la disponibilidad y simplemente se quedan sin hotel en la noche, entonces es bien difícil para un turista estar con maletas paseando por diferentes partes de Lima, es un poco peligroso también. Entonces siempre les recomendamos a los huéspedes antes que vengan con nosotros, generar su reserva con anticipación para que tengan un lugar donde quedarse apenas lleguen a Perú. Buenísimo. Después la siguiente sería, ¿con cuánto tiempo de anticipación reservan? Bueno, eso sí es variable, de hecho hay huéspedes que reservan con meses de anticipación para, como te digo, asegurarse un espacio en el hotel, sobre todo en temporada alta, pero también hay huéspedes que reservan de un día para otro. Por temas también de trabajo, que les salió una reunión de último minuto o simplemente porque les salió un viaje inesperado. Buenísimo. Después la siguiente sería, ¿cómo te contactan las personas? ¿Cómo ofreces tus servicios? Bueno, nosotros los ofrecemos por la página web en Mario. También buenos convenios con páginas, portales de reservas como Booking, Expedia, TripAdvisor y también desde el departamento de reservas del hotel. Bueno, a nuestro huésped frecuente le mandan correos como para mandarle las ofertas, los paquetes y ellos animen también a generar reservas con nosotros. Claro, buenísimo. Después, ¿los turistas repiten los viajes realizados? Sí, de hecho, hay bastantes turistas que repiten sus viajes, sobre todo los turistas que vienen para hacer turismo en sí hacen primero su pará en Lima para irse después a Machu Picchu o irse al Valle Sagrado o irse a Paracas. Entonces, hay bastantes que se quedan, les queda un poco corto el tiempo para visitar todo lo que tiene Perú. Entonces, sí, vuelven a venir, vuelven a ir a Machu Picchu para conocer algo que no conocieron o visitar algo que no visitaron. Y sí, de hecho, sí hay bastante público que repite sus viajes de todas maneras. Después, ¿alguna iniciativa de turismo responsable? Bueno, sí, de hecho, nosotros tenemos bastantes cosas que ayudamos al medio ambiente, por ejemplo, nuestros inodoros que son inodoros ahorrativos, en vez de funcionar con un inodoro normal, funciona con más o menos 10 litros de agua en el galón para jalar la cadena. Nosotros utilizamos dos litros y medio, que es lo suficiente como para así nos ahorramos el consumo de agua. Tenemos focos ahorradores en todo el hotel, los focos LED, que ahorran más o menos el 60% de luz que ahorra un foco normal. Y bueno, conforme vayamos innovando, vamos a ir, de hecho, cambiando más cosas para poder ayudar al medio ambiente. De hecho, en toda nuestra cadena también tenemos los tachos separadores. Separamos todo el tipo de basura, vidrio, cartón, papel, etcétera. Y con eso también contribuimos al cuidado del medio ambiente y al reciclaje. Buenísimo. Después, la siguiente sería, ¿cuál es el proceso manual que más veces realizan? Bueno, de hecho, el proceso manual que más veces realizamos es el llenado del profile del huésped. O sea, cada vez que viene un huésped se le pide un documento. Si es extranjero es un pasaporte, si es peruano es el DNI. Lo escaneamos y una vez que ya se termina el proceso del check-in, el huésped se va a su habitación y desde recepción llenamos el perfil. ¿Qué llena el perfil? Poner el nombre, poner sus preferencias, poner de dónde viene, el país de procedencia, el tipo de documento y, bueno, el correo, etcétera, como para poder tener más contacto con el huésped después. Claro, la siguiente sería, ¿los turistas que se hospedan ya tienen un plan de vacaciones programado? En su mayoría sí, en su mayoría ya vienen con su itinerario o ya hecho y te dicen, bueno, con el itinerario armado te dicen qué actividades le recomendarías hacer primero o si esto está abierto o aquí ahora abre y cuándo está la entrada, etcétera. Pero también hay turistas que son pocos pero que también hay que vienen y te preguntan ya llegué a Perú, ¿qué me recomiendas para hacer? ¿Qué puedo hacer? Y tú más o menos desde recepción o desde el hotel de armoso itinerario, ¿no? Le puedes sacar un tour, después sacar un viaje a Machu Picchu y así diversas cosas según los que hay huésped de pie, ¿no? Claro, ya, buenísimo. Después, la siguiente sería ¿cómo es la forma de reserva de los paquetes? Bueno, los paquetes, como te digo, puede ser por nuestra página web. En lo que son portales de reservas como Expedia y Booking no ofrecemos paquetes, simplemente ofrecemos habitaciones, los paquetes por nuestra página web o por las entretenciones de reservas y navasos. Esos son los dos medios donde pueden reservar nuestros paquetes. Un paquete te incluye la noche de alojamiento y obviamente algo más, no sé, comidas, algún tipo de actividad adicional. Claro, buenísimo. Después, la siguiente sería ¿cuáles son las características más importantes para que un cliente elija su hotel a comparación de otros hoteles? Bueno, desde el hotel donde yo trabajo que es Aló, la característica más importante es que es un hotel bastante céntrico. Está literal en el centro de Miraflores. Como te dije, tenemos muy cerca la playa. Tenemos, bueno, de por sí, el distrito de Miraflores es bastante seguro para caminar. Eso también les interesa bastante a los huéspedes. A los turistas que vienen del extranjero más que todo, que sí les gusta salir a caminar por la calle, conocer un poquito. Entonces, eso también nos ayuda bastante. Y también, el tercer punto sería que tenemos Larcomar, que es un mall bastante grande cerca. Que también, de hecho, los huéspedes solicitan eso como para conocer restaurantes, a veces tienen algunas cosas que quieren comprar. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros y nos da como que una ventaja sobre otros hoteles. Claro. Y bueno, para finalizar, la última pregunta es ¿hay alguna información que sea difícil de transmitir a los turistas o que sea incómodo hacerlo? Bueno, de hecho, en la época normal, por así decirlo, no había ningún tipo de información difícil de decírsela, pero ahora, en la pandemia, de hecho, sí es un poco complicado decirles restricciones, sobre todo cuando hay aislamiento, porque algunas veces o la mayoría de huéspedes viene de otros países en donde las restricciones por la pandemia no son las mismas. Entonces, sí es un poco complicado hacerlos entender de que en Perú se tiene que respetar el aislamiento o la cuarentena en tu habitación o que simplemente hay un toque de queda que se tiene que respetar. De hecho, hay unos huéspedes que reaccionan mal, otros que reaccionan bien y la entienden, pero sí, esa sería un poquito la parte complicada de transmitirse a los huéspedes. Claro, buenísimo. Bueno, eso es todo. Se hacía muchas gracias por su tiempo. Te pasaste. Listo, Carlos. Buenazo. De nada. Vale. Un abrazo.